¡Suscríbete al canal! ¿Quién me cortó las esquinas? A ver que la otra vez habían hasta cuartos secretos. ¡Así de rápido! Ah, pero esa pesadilla fue muy rápido. ¿Quién me cortó? Ok, en esa dirección ahora. Bueno, vamos contra todos los zombies. ¡Qué raro! Se fueron todos. ¿Dónde es? Ok, no tengo idea ahora. ¿Qué es esta mesa? ¿Cómo yo llego a esa área? Bueno, quizás por aquí. ¡Nope! Ah, primero levantan los zombies. Ahora... ¡Ay, bote el cuchillo! ¡Excelente! Y bote el otro. Como si yo tuviera muchos cuchillos para botear. ¡Ale, dale, dale! ¡Tírale, tírale! ¡Yo bote a tu espalda, dale! ¡Oye, mamá! ¡Te estoy... ¡Te estoy velando! ¡Estos zombies más cabrones! ¡Estos nazis que digan! Ok. Ok. Ok, ellos no van a parar de salir. ¡Somen! ¡Oye, pendejo! ¡Te estoy aquí ayudando y tú me vas a... ¡Somen! ¡Pasumitivamente necesito otras armas por el lado! ¡Hapallón! ¡Ale! ¡Dame grites! ¡Estoy aquí! ¡Tú! ¡Arte! ¡Ah, diablo! ¡Todo todo cómico ahí! no tengo idea para no tengo que ir pero mira que entró cabrón ok seguimos bajando creo que es chapuzón ahora ok vamos a ver qué más vamos a ver un minuto voy a ir por aquí voy a ir por allá buenos días los que están viendo el live stream buenos días en el caso de que yo también hablo en inglés Tengo ese sentido de que que esto se va a poner feo oh bueno mira por todos esos huecos van a salir zombies lo más seguro well let's do it hey no hay nada no te vienes no te vienes wow fucking zombies no te vienes no te vienes no te vienes he arrastat no te vienes no te vienes ¿Cada vez que me dan, me hacen mover la mirilla? Cada vez que me dan, me hacen mover la mirilla Estoy apuntando en una dirección, pero cuando me tocan me hacen apuntar para otra dirección quieto No, no, no estoy running in the hallway, sin correr ¿Dónde está usted este cabrón? ¿Qué tal? Sin correr dije Sin correr, no hacen caso Me volé la mitad de la cabeza Aún así No me gustó ¿Eres ese jodido americano? ¿Quién mató a mi casa d'orrode? Eres muy cabezota ¿Qué tenemos aquí? Ja, das hätte uns etwas Zeit erspart Ich verstehe diese Symbole nicht Oh, fortuna, tan extraña, impredecible Oh, podrían Oh, me siento otra vez No sé que le tengamos miedo O sea, los zombies, la cara a esa mujer Este momento Me hará entrar en los libros de historia Junto a los más grandes aventuras Para mí Toma Sehen Sie, Schreiner Ja, pero es endet nichts Bisher konnten Sie wieder mich noch Generalstrasse beeindrucken, Edgar Meine Güte, Schreiner Sie sind ein solcher coherenten Kaka hier Sehen Sie Der Code auf König Otto's Karte Entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest Das ist die Kombination, sie Idiot Hmm, el tipo tiene dudas Ese pedazo donde ellos están parados se ve como si me fuera acá, ¿no? Ah, hostia, ¿qué carajo tú levantaste? Tú eres loca Creo que el hombre tiene dolor de cabeza, coño Deja de estar hablando, él tiene dolor de cabeza Dale una panadola o algo ¿Qué carajo? Sí, caravan a一點 C awhile Vista de emotionally Cómo se Cómo se No, por favor Se ve, Schreiner Se ve, ve Ve, ve Entonces uno Einstein ¿Voc니다 Más? No me gusta lo que estoy viendo. Así es que controlas la bestia. Ok. Ok. Oh, ¿dónde voy a coger? Créeme, colega, que lo menos que quiero hacer es tener que pelear contigo. Pero aparentemente eso es lo que tengo que hacer. Con esta. ¡Uf! ¡Epa! ¡Epa! Encantado, me dio. ¿Dónde es que le he caído? ¡Oh! Es que he tocado en la misma boca. ¡Ah! Cabrón, abre la boca, bien Jaja Ay No sabía Tanta vida tiene esta maldita momia Ups Pero si Bien Ya cabrón, no ve que la momia esa los va a matar a todos ¿Quién está jodiendo la vida a mí?